Muy contentos porque tenemos uno de los grandes Y vamos a aprovechar porque no todo el tiempo lo tenemos ¿Verdad papi? Salúdeme a toda la gente linda de 107.1 Radio Actual Que te está escuchando y que te quiere seguir escuchando Porque ha sido uno de los mejores ventrílogos Que ha dado no solo Costa Rica Sino todo Latinoamérica ¿Verdad Gillo? Así es, Coco Pero el personaje era Gillo Uno de los tantos que hacía Si disfrutábamos allá en canal Estabiste en canal 7 En canal 4 ¿A dónde más estuviste? Contame, contame No, aquí cuando inicié Canal 7 Canal 4 primero En Noches Millonarias del 4 Después en Fantástico, en Canal 7 Dígame una cosa, ¿por qué un hombre de tanto talento como usted? Porque usted ha sido De los grandes Estudiste también allá con Don Francisco ¿Verdad? Si no me equivoco Haciendo tus personajes ¿Por qué no estás aquí haciendo un programa de televisión Con ese talentazo que tiene usted? ¿Qué es? ¿Que a los productores les da miedo? Bueno, no sé Yo creo que las cosas han cambiado mucho en Costa Rica A nivel de comedia y todo Yo creo que son otros tiempos muy diferentes Y no sé No sé No podría explicar, pero Yo sí lo puedo explicar ¿Sabe qué es lo que falta? Creer en lo nuestro Porque llega cualquier extranjero Y habla un poquito diferente Y ya le dan un programa Eso es lo triste en este país A veces no creemos en lo nuestro Por eso cuando nosotros salimos a hacer este programa Nos da muchísimo gusto Y aquí tengo un gran amigo Que fue de los primeros que me apoyó Cuando yo empezaba Con el Campeonato Nacional de Karaoke ¿Te acordás? Estabas allá En 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 la competencia Fue muy bonito Fue un Hicimos Hicimos una labor muy bonita Ese año Recorrí todo Costa Rica Con el Campeonato Nacional de Karaoke Cidro 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 De verdad Mucho Es la suerte De estar hoy en el bingo Encontrarte A saludarte Y a la vez Permitirte Por medio de este micrófono Que saludos a todos Costa Rica Claro, gracias Excelente programa Que estamos escuchando Y viendo la gente aquí Disfrutando un poquito En aquel momento Nos tocó apoyarte Sí, en otra empresa En la que estaba Y Y creyendo siempre también En el Artista Nacional Porque siempre ya tuvimos Muchos artistas siempre apoyando al talento nacional de vez en cuando trayendo artistas de afuera pero siempre el día a día el artista nacional así es, y yo soy testigo de eso y de verdad, una vez se lo dije a San Rita Solano no solo a vos te lo he dicho aquí hay artistas, aquí hay talento aquí hay gente que vale muchísimo y a veces llega cualquiera me va a hablar radillo y usted le ve que le tira la plata todo lo que sube